Yo me llamo Isis, me entretení con los juegos, había unas cosas agitatorias y se podía ver. Y había un espejo que uno se veía chiquitito. Me llamo Pascal y me gustaron las burbujas. Hola, me llamo Franco Cuevas, tengo 10 años y soy de la Escuela República de Grecia. Y los juegos que más me gustan son las burbujas. Hola, me llamo Maite San Martín y lo que más me gustan de aquí, del museo, son los juegos. Queremos contarles que estamos muy contentos de recibir esta muestra del Museo Interactivo Mirador, acá en la Comuna de Los Ángeles. Esta es una experiencia muy enriquecedora para los niños y las niñas, pero también para los adultos. Estamos contentos de que lo podamos hacer en este Centro Cultural de la Comuna de Los Ángeles, que es un espacio abierto no solamente para la gente que vive en nuestra comuna, sino que para toda la provincia de Bío Bío. No me cabe ninguna duda que esta va a ser una experiencia que nuestras niñas y niños van a recordar por siempre. Gracias por ver el video.